Tras su lanzamiento, One Piece Film Red ha sido un éxito en los cines japoneses, siendo actualmente el largometraje con mejor inicio en la franquicia. A pesar de que muchos fans han estado bastante escépticos con respecto al contenido y la calidad de la misma, pero ¿por qué razón le está yendo tan bien? ¿Vale la pena ver la película? ¿Y cuál es mi problema con ella? Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad hablaremos de One Piece Film Red. Pero no le demos más vueltas a esto y empecemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la finalidad que tienen estas películas. Si crees que es entretenerte, déjame decirte que estás muy equivocado. Puesto que lo que realmente mueve a las casas productoras para trabajar en este tipo de proyectos es, sí, adivinaste, el dinero. Pero claro, existe una clara diferencia en cuanto a la forma en la que varias de ellas buscan obtenerlo. Algunas, como por ejemplo Ufotable, te entrega un contenido audiovisual espectacular. Otras, como Toei, que de hecho es quien produjo Film Red, te entrega un contenido adicional de obras muy famosas como por ejemplo One Piece o Dragon Ball. Vamos, que en pocas palabras Toei vive de la fama de las obras que adapta. Pero ojo, sin dejar la calidad audiovisual de lado. Teniendo en cuenta esto, ya podemos poner los pies sobre la tierra y entender que lo que se debe exigir en este tipo de producciones es más lo que buscamos en el cine fast food antes que lo que encontramos en una gran entrega cinematográfica. O sea, solo tienen que entretenernos, no cambiarnos la vida. Y esto no tiene nada que ver con promover las películas mediocres. Más bien es entender el contexto de la situación. El público objetivo al que esta película va dirigida es el lector promedio del manga de One Piece. O sea, una persona que no tiene razones para comerse mucho la cabeza al entretenerse. No va dirigida a ti, Basado Binsmoke, que claramente eres un erudito intelectual. Pero en fin, teniendo en cuenta eso, ya podemos entender que toda la promoción que hemos visto en redes sociales durante varios meses tenía como objetivo no solo promover que la gente fuera al cine a ver Film Red, que es lo obvio, sino también tener el inicio más exitoso hasta ahora tomando en cuenta todas las entregas anteriores de la franquicia. Y, ¿por qué no?, también posicionarse entre las grandes entregas de las películas de anime en general. Cosa que logró, solo siendo superada al momento de escribir este guión por la entrega del tren infinito de Kimetsu no Yaiba. Todo esto, como bien dije antes, en parte gracias al trabajo de marketing que tuvo detrás la película. Siendo los dos grandes focos de atención de la misma el inteligente pirata, Shanks el pelirrojo, y Yuta, su hija. Que además es el personaje al que le da sentido a la trama principal. Mucha gente está disconforme con esta última, ya que el hecho de que sea la hija de un personaje tan importante para la trama de la obra principal es un poco shockeante. Si a eso le sumamos que es una especie de idol japonés que canta, cosa que aprovecharon muy bien porque sacaron varias canciones de ella interpretadas por la cantante japonesa Ado, sencillos, que de hecho son bastante pegadizos y que sería la gota que derramó el vaso para aquellos que no estaban tan de acuerdo con el personaje, viéndola así, solo como una mona china que canta y baila solo para generar los cochinos dineros. Como si eso fuera malo. Pero más allá de Yuta también tendríamos que sumarle la incertidumbre que nos genera la mera presencia de Shanks, ya que como sabemos es un personaje que cada vez que aparece en el manga es para generar un cambio brusco en la trama, o como mínimo para sacarse el sable y hacer que todos sus fanboys, yo incluido, se derritan al ver semejante macho alfa lomo escarlata. Pero volviendo a una de las preguntas que te planteé al principio, ¿realmente vale la pena verla? En mi opinión sí, puesto que sin dar ningún spoiler del contenido de la misma, cosa que espero que ustedes tampoco hagan en los comentarios, el simple hecho de que el mismo Ichiro Oda se haya visto involucrado en la producción del film, hace que como mínimo esta no contradiga la obra principal. Además de que al introducir un personaje tan importante para la trama del manga, que de paso también es uno de los más misteriosos de la misma, te asegura que como mínimo será entretenida por la información que te den de Shanks, por muy escasa que pudiera llegar a ser. Es por ello que yo sí te recomendaría verla, aunque sea para pasar el rato, y llegando a este punto entonces se preguntarán, ¿cuál es mi problema con FilmRed? Como bien les acabo de comentar, la película en sí misma será entretenida por la información que nos den, pero a mi parecer es... demasiada información. Y antes de continuar te recuerdo que si te está gustando el video puedes dejarme un like y suscribirte para que no te pierdas más como este. La temática del mismo fue elegida por mis suscriptores, pero sin darle más vueltas a esto te advierto que de aquí en adelante se vienen spoilers de la película, así que si no quieres enterarte de lo que sucede en la misma te recomiendo que pauses el video, me dejes un comentario bonito y te veas este que te dejaré aquí arribita a la derecha. Continuemos. Resulta y pasa que mediante el largometraje nos enteramos de la forma en la que Roger encontró a Shanks, que fue dentro de un cofre al igual que el pelirrojo posteriormente encontró a Uta. Mi problema con esto es que siento que no había necesidad de revelarnos ese dato en una película, ya que no sabíamos cómo el rey de los piratas encontró a su aprendiz hasta que eso se revelara en el cine. Me hubiera gustado haberme enterado de este tipo de cosas en el manga, ya que creo que es ahí donde corresponde que lo veamos, más aún si tomamos en cuenta la información adicional que entregaron a través de los panfletos que dieron en las salas de cine de Japón, donde entre otras cosas se aclaraba que Roger se robó el cofre que llevaba dentro a Shanks cuando ocurrieron los acontecimientos de God Valley. Esto es una gran revelación tomando en cuenta la información que manejamos actualmente de dicho altercado, y que se dé a través de una película de la que deberías poder prescindir, la verdad es que me causa un poco de malestar, ya que... Aunque yo no tenga problemas con verla, no soy fan de los largometrajes. Y si por algo me enganché de One Piece fue por su historia tan interesante contada en el formato del manga y anime. ¿Se acuerdan cuando decía lo de que Toei se lucraba principalmente de entregar contenido de obras con mucho renombre en lugar de buscar principalmente ofrecer contenido de muy buena calidad? Pues esto lo deja bastante claro. Estas revelaciones hacen que los fans, como yo, que no les interesan los largometrajes, sintamos la necesidad de ver esta entrega a pesar de que no nos interesan las películas de One Piece. Una táctica absolutamente legítima, pero un tanto desleal a mi parecer. Si a eso le sumamos, que también vemos luchar brevemente a varios de los piratas de Shanks, tenemos como resultado un film entretenido, sí, pero que el condimento principal que tiene son las revelaciones que ni siquiera hemos visto en el manga. Y regresando brevemente al tema de las casas animadoras, me gustaría usar a Ufotable como ejemplo, más específicamente al trabajo que hizo en la película del tren infinito de Kimetsu no Yaiba, donde ciertamente nos entregaron contenido animado exclusivo, pero de un arco argumental que ya habíamos visto en el formato del blanco y negro. Sin embargo, el hecho de ser la primera vez que veríamos todo lo referente a ese arco animado terminó haciendo que la gente se volcara como loca a ver la película de una forma mucho menos sucia a mi parecer. Y ojo, con esto tampoco quiero decir que FilmRed solo se entretenía por las revelaciones. No niego que seguramente tiene una animación espectacular y una banda sonora brutal, pero seamos sinceros, la razón principal por la que llama la atención es por la presencia de Shanks. Por algo fue la cara principal del primer arte promocional que vimos de la película. A día de hoy no podría afirmar que lo que se contó en el largometraje cuenta como spoiler, pero les aseguro que si vemos eso mismo más adelante en el manga no tendrá ni la mitad del impacto que pudo llegar a tener. Para más información de los spoilers, por aquí te dejaré un video donde explico la importancia de los mismos para el fandom hispano de One Piece. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.